Y viene de Luca Maguire, Maguire, Luca Magurine, Magurine, perdón, Magurine, los que vieron aquí en Maconés. Un aplauso para Luca Maguire, muchísimas gracias, y vamos a continuar con Verónica, y ella viene de Caopi de Tana 5. Muchas gracias, Verónica. A continuación, Arturo, que viene de Zoffer, de Homestad. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Le recordamos a los concursantes que tienen que hacer una pose. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Un aplauso para él, Brandon Alexis, que viene de Mondo Zapa. Kilo Ristet. A continuación, Claudia Carolina, ella viene de Baby Dolls, de la película Sucker Punch. Muchas gracias. Vamos a continuar con Mariana Ascengo, ella viene de No Pass, de las 10. Don't look creepy and scary. Muchas gracias. Siguiente concursante, Lorenzo Samuel, él viene de Chato. Noragami, ¿está presente? A la una, Lorenzo, a la dos y a las tres, ¿no está presente? Seguimos con Itzel Cano Ruiz. Tiene el juego de Alice Madness Returns. Vamos a continuar con Abigail Alvarado, ella viene de Yuka Kastami. Muchas gracias. A continuación, Alexe Paola, ella viene de Rinca Gamine. A continuación, Irene Velázquez. El viene de Miel, llena de Killer. Llega de Killer. Llega de Killer. Gracias, Irene. A continuación, Gerardo Rodríguez. Él viene de Goku, su fuerza abogada. Señorita, les informo que todo esto es de verdad, no es suya espuma. A continuación, Antonio Aladis, ¿qué tiene? Este es Iron Man. Muchas gracias, Iron Man. A continuación, Rubén Montoya Alonso, el bien de Sheffield del juego más de fe. Vamos a recibir a Alejandro Fernández. Este es Jimmy, el maruzo, con cuidado. Jimmy, ¿qué tal? ¡Feliz! 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 No más que no se nos vaya a caer como el pollito, por favor. Aguas. A continuación, Sofía de Scorpion. Ella viene de Noel Carmelio, de Slash Blue. Vamos con Elia Mariana, ella viene de Komura Akami, de la serie Padoja Magica. Muchas gracias. Vamos a continuar con Estefanía. Estefanía Almaguer. Ella viene de Shibana, de League of Legends. Es importante que para una buena calificación muestren los props que traen. Que muestren lo más que se pueda su traje. Ok, el siguiente concursante. El siguiente concursante es Luis Jaime. Es viene de Cercadi, de la serie Padoja. A continuación, Jessica Garza. Ella viene de Hilda, de Lion of Zelda. A continuación. Adriana González. Tiene del Club de Roos. Y, bueno, vamos. Y, bueno. ¡Vamos! Y, bueno! Y, bueno. ¡Vamos! Light phosphorus. A continuación. Samantha Cristela, ella viene de Miss Barbell Muchas gracias, vamos a continuar con Arturo Álvarez él viene de Inu Yasha a continuación Ross Díaz, ella viene de Yori Yagami la acción femenina de King of Fighters Muchísimas gracias continuamos con Stephanie Mayred ella viene del personaje Athena de la serie de Sansella con mucho cuidado la de la noche la diosa A continuación, Sergio Rojas, que viene de Galactus, el devorador de Planeta. A continuación, tenemos a Fernando Reina, que viene. Hoy, el depredado, es Fernando Reina. ¡A los ha estudiado! 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 A continuación, Blanca Montemayor, ella viene de Keith Lee, de Elite of Legends. A continuación, tenemos a Nora, que viene de Shepard, de Masterpen. ¡Un aplauso para todos nuestros concursantes! ¡Ahora queda la decisión de los jueces de saber quiénes son los ganadores! ¡Nada más tenemos primero y segundo lugar! Si ellos ya eligieron, ahorita que me digan... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!